Oh, oh, oh Yo, yo, yo Yeah, yeah Yeah, yeah Y ella dicen que le meten cabrón Pero en realidad no son de nada Si les pillo con la gloria Pumbe a correr como Forrest Gump Mane a estar en el calentón No sabes lo queso se ha Si les pillo con los míos Van a verte en la calle de verdad Rifle como lo iraquí Y con las cortas enganchá El mago es puta encima un mí Pateo como Jackie Chan Todas las putas que me cojo Son como King Carla Chan Y a ustedes los veo flojos Ninguno puede llegar Todas las muñas son gelatos Soy un asesino nato Le paso el rolo En Belkossi aún no me controlo Tengo a tu puta en el TM La motora es KTM Dice que yo soy su bandido El fuego que hace Que ella se queme A tu feo a todos las montan Parece un type beat de YouTube Cabrón te dejamos de luto En la brea me muevo a tuto Con la corta lo le tono Si me encabrono yo les descabrono Yo soy el rey y el dueño del trono Ellos roncan de malo Y les borro la cara con mis balajalo Se mueren Power y Gonzalo Deja el sistema y yo les desinstalo Ellos quieren frontearme Pero no les da el presupuesto Nadie le mete como yo Mi enemistán de compuesto No me duran un asalto Me siento como Ray Robinson Si me ven de frente Como que les da pa'l pinzon El maturo de la isla cabrón Yo me siento como Robinson Todos los que hablaban mierda Ahora son mis fanáticos El dinero es elástico Me siento fantástico Tu puta me pide el castigo Le doy en el carro automático No soy Johnson y soy mágico Su final va a ser muy trágico No pueden llegar al nivel que yo tengo Ellos suenan demasiado a lo básico Ellos dicen que le meten cabrón Pero en realidad no son de nada Si le pillo con la gloria Vamos a correr como Forrest Gump Van estado en el calentón No saben lo que josear Si le pillo con los míos Van a verte en la calle de verdad Rifle como lo iraquí Y con la corta enganchada El mago es puta encima de mí Pateo como Jackie Chan Todas las putas que me cojo Son como King Kardashian Y a ustedes los veo flojos Ninguno puede llegar Todas las putas que me cojo Son como King Kardashian Y a ustedes los veo flojos Ninguno puede llegar